Gracias a todos, una profunda alegría ver a tantos hermanos en esta celebración de la Iglesia, una fiesta de toda la Iglesia de Chascomús, de toda la Iglesia de Argentina. Por eso, bueno, voy a preparar unas palabritas, pero no ser muy largo, tienen miedo ya los que me conocen, pero abrir lo más rápido que pueda el corazón. El Señor es bueno, su misericordia es eterna y su fidelidad permanece para siempre. He recibido gratuitamente, por eso estoy llamado a dar gratuitamente. Fui tratado con inmensa misericordia. Gracias a Dios, a la Virgen, que quiero mucho y que ella me quiere mucho a mí. De hecho, mañana voy a visitarla y a consagrarle mi episcopado en el santuario, en la basílica allá en Luján, en la misa de las 11, para ponerlo todo esto y ponerlo a ustedes bajo el manto de María de Luján. Bueno, gracias a la Iglesia, también, que ha confiado en mí, que me ha tenido mucha paciencia, a quien quiero mucho también, a quien le quiero entregar mi vida. Bueno, gracias a mis padres, aquí presentes, que me han dado todo, la fe, el ejemplo, la vida. Bueno, mis hermanos, mis cinco hermanos, mis sobrinos, que son unos cuantos también, mis primos también, mis tíos, bueno, cuñados, bueno, toda la familia. Que me han aguantado mucho también. Bueno, gracias a mis amigos, también, tantos amigos que a lo largo de los años Dios me fue regalando, y a la querida Dios es y daña tuya por todo lo aprendido en estos 15 años. Allí aprendí a ser cura. Gracias a Vicente, que presidió el comienzo de la Eucaristía, obispo de Santiago, y a José Luis, obispo de Añatuya, ejemplos de pastores entregados, un gran testimonio para mi vida. Gracias a Adolfo Uriona, aquí presente, ¿está por ahí, Adolfo? Obispo de Río Cuarto, me recibió allá en Añatuya, y también me aguantó, me aguantó allá en Añatuya, así que gracias, Adolfo. Bueno, siempre me sentí valorado, cuidado por ustedes. Gracias a mis hermanos curas de Añatuya, porque me han recibido muy bien, hoy están presentes aquí Padre José, Padre Carlos, Padre Ezequiel, me han comprendido, han tenido mucha misericordia para conmigo. Bueno, gracias a mis hermanos curas de Buenos Aires, que hay muchos aquí presentes, compañeros, amigos, formadores, gracias por estar y acompañarme, y también a los que me han asistido, Esteban Cacela, mi director espiritual hace 27 años, que viene escuchando, estamos viejos, 27 años, que viene acompañándome, todavía me ayudó también a discernir este llamado de Dios a esta nueva misión, y también al querido Padre Bubi, que me presentó al seminario, cuando estaba allá en la parroquia del Carmen, en el centro, al lado de la casa del clero, bueno, que él me ayudó a discernir también el llamado de Dios, como un Padre en este camino. Bueno, gracias a mis amigos, compañeros curas y obispos de la oración contemplativa, con los que nos animamos en este camino de silencio y oración, que algunos hay aquí presentes, y también por todas las comunidades parroquias por las que fui pasando en Buenos Aires, el Carmen, que están algunos presentes por aquí, a ver si pueden levantar la mano, Luz, Paola, Maru, donde estaban por ahí, también de Loreto, de la Virgen de Loreto, de San Cayetano, de Liniers, de San Ramón Nonato, luego en Santiago, las dos parroquias que estuve en Santos Lugares, en la Diosesía de Netulla y en Campo Gallo. Gracias al Santuario de la Virgen de Huachana, servidores, peregrinos, por todo lo aprendido en estos años. Bueno, gracias a los seminaristas de Santiago y a Netulla, que tuve el privilegio de acompañar en su formación y acompañamiento espiritual. Gracias a la pastoral misionera y la pastoral vocacional, que acompañé en este último tiempo. Gracias a quienes hoy están presentes desde Santiago del Estero, con mucho esfuerzo y sacrificio, para acompañarme en este momento tan importante para la Iglesia. Bueno, gracias también a mis hermanos obispos que me alientan, me alentaron y que hoy están presentes, con mucho esfuerzo también de lejos, para vivir esta celebración. Agradezco a las autoridades civiles, también hoy aquí presentes, de distintas localidades, y a los hermanos de otras iglesias cristianas, hoy aquí presentes. Gracias a todas estas dioses y de Chascomús, que hoy me acoge con tanto cariño. Gracias al Padre Obispo Carlos, que me ha recibido con gran hospitalidad, alegría e ilusión, y me acompañó con mucha fraternidad en estos días previos. Gracias a todos los que han preparado con tanto cariño, y dedicación y esfuerzo a esta hermosa celebración. Muchas, muchas manos, mucha gente que ha puesto el lomo, como decimos en criollo, para que esto pudiera estar tan lindo. Así que vamos a hacer un fuerte aplauso a todos los servidores, a todos los que vieron al coro, a los que vienen trabajando hace mucho tiempo. Bueno, gracias a todos los que han hecho el esfuerzo por llegar y estar hoy presentes, especialmente los de las comunidades más distantes de nuestra diócesis. Sabemos del esfuerzo, de lo que sale venir, armar un viaje, y por eso les agradecemos, y a los sacerdotes, consagradas, religiosos, laicos, que nos han acompañado, y a todos los del pueblo de Dios que voy a ir conociendo en este tiempo. También a todos los vecinos y turistas de aquí, de estas tierras. Comienzo con mucho entusiasmo y confianza esta misión que Dios me encomienda. El hágase de María marcó mi propio sí. Deseo estar en medio de ustedes como el que sirve, como un padre y un hermano, como un pastor y un amigo para todos. Deseo aprender junto a ustedes esta misión de ser obispo que me queda muy grande, y me siento muy pequeño, pero muy confiado en el amor de Dios y en la paciencia de ustedes. Quiero entender mi vida como una ofrenda de Dios para su pueblo. Como hace exactamente un mes, José Luis, obispo de Añatullas, le decía a los peregrinos en Huachana. Quiero ser ofrenda, quiero entregar mi vida de corazón a esta tierra santa que Dios tiene reservada para mí. La figura de San Carlos de Foucault, presente en el corazón con la cruz de la mitra, expresa mi deseo de ser un hermano universal, amigo cercano en el amor a Jesús a Eucaristía, en adoración reposada que nos mueve a exponernos también nosotros a él y a los demás, para entregarnos como pan partido, para ser comido y compartido. Mi corazón viene cargado con toda la fuerza de la fe del pueblo de Dios que peregrina en Santiago del Estero, en la diócesa de Añatulla, materializado en el báculo, tallado por un hermano privado de la libertad, en Campogallo, como signo de que Dios puede transformar nuestra historia de muerte y de pecado, en historia de vida y de salvación. Hecho con madera de algarrobo, árbol que cobija, da sombra y protege de la intemperie y de los fuertes calores. La cruz pectoral, artesanía de una alfarera de Santiago, amasada con tierra santa de Guachana, signo de que llevo un tesoro en vasijas de barro y de mi deseo de dejarme moldear por Dios a través de las manos de ustedes, mi querida comunidad de Chascomús. El anillo con las hojas de algunos árboles muy significativos de Santiago expresa el deseo de tener la firmeza y la fortaleza del quebracho colorado y a su vez la capacidad de acogida y de amparo, de sombra y de resguardo del chanear, del guayacán y del algarrobo. La flor de cuatro pétalos, llamada tonali, presente en el vientre de María de Guadalupe, ante la cual los indígenas reconocían la presencia inequívoca de Dios en el seno bendito de la madre, está presente en el anillo, en el reverso de la mitra y en el escudo episcopal. Esta flor nos recuerda que todos somos morada de Dios, sagrados por el misterio trinitario que nos habita, la dignidad infinita que todos tenemos. Comienzo hoy junto a ustedes el ministerio episcopal con confianza, entusiasmo y humildad. No quiero alargarme mucho, ya tendremos tiempo de conocernos, escucharnos y dialogar juntos. Simplemente deseo presentarles un triple anhelo, que en palabras del Cardenal Pironio, deseo que seamos una iglesia orante, fraterna y misionera. Una iglesia orante. Providencialmente el Papa Francisco nos invita a dedicar este año a la oración, como preparación al jubileo del 2025. Hace unos meses, en un encuentro internacional de santuarios, el Papa decía, fomentar en los peregrinos la experiencia del silencio contemplativo. Y no es fácil. Del silencio adorante. Significa ayudarles a fijar su mirada en lo esencial de la fe. La adoración no es un alejamiento de la vida, sino el espacio para dar sentido a todo, para recibir el don del amor de Dios y poder testimoniarlo en la caridad fraterna. Renovemos cada día la alegría y el compromiso de hombres y mujeres de oración. Hace un tiempo, un sacerdote amigo me decía que si el Papa nos envía a las periferias, necesitamos, por tanto, tener una andadura espiritual fuerte. Si estamos en el frente de batalla, no podemos ir así nomás. Necesitamos raíces y cimientos. Una honda espiritualidad. Qué hermoso que nuestras comunidades sean escuelas y casas de oración, reposada, silenciosa y contemplativa, que nos estimulen para la entrega y el servicio desinteresado al prójimo. Una iglesia fraterna. Permanezcan en mi amor es mi lema episcopal. Un imperativo de Jesús a sus discípulos, que nos anima a permanecer juntos, unidos, como los sarmientos a la vid, en comunión con él y entre nosotros, sostenidos en un mismo amor, en una única pasión. En un mundo dividido por las guerras, la violencia, los fanatismos, las intolerancias, el maltrato, los pensamientos únicos, las ideologías, Jesús nos invita al amor, al perdón, a la reconciliación, a la aceptación incondicional del que no piensa como nosotros, en apertura constante al hermano, sin pretender acomodarlo a nuestras ideas, pensamientos o exigencias, siendo artesanos de la cultura del encuentro. La sinceridad, la claridad, la transparencia, la sencillez evangélica en el trato, en las relaciones sanas, en la misión compartida, la corresponsabilidad, la sensibilidad evangélica, el discernimiento para estar donde hay que estar, en atención, sin prisas, con un modo sagrado de estar, de irradiar, de ofrecer y ofrecernos, caminando juntos en la escucha y el aprendizaje mutuos. Sean uno para que el mundo crea, nuestra fraternidad ya es de por sí misionera, nuestro modo de amarnos ya tiene sabor al Evangelio, y radia, contagia, atrae. Por el contrario, las críticas, chismes, envidias, luchas de poder, divisiones, comparaciones, alejan y escandalizan a los pequeños. El buen espíritu une y comparte, suma, incluye, valora. El mal espíritu, en cambio, aísla, recluye, emite juicios implacables, con reduccionismos y prejuicios, seduce con personalismos narcisistas, que avasallan propios de patrones de estancia y no de discípulos misioneros. La misión es para la comunión, para hacernos uno con Dios, entre nosotros y con toda la creación, a fin de que Dios sea todo en todos. La diferencia ya no es amenaza, sino una riqueza, como ocurre en el seno de Dios, con las personas divinas, en el seno trinitario. El espíritu es el que une, el diablo es el que divide. Somos de la luz, no pertenecemos a las tinieblas del chisme, la crítica, la difamación y la descalificación. Una iglesia misionera, una iglesia no instalada ni acomodada, en el siempre se hizo así, sino en camino, arriesgada, dispuesta a ser herida, en constante salida hacia las periferias, con todos y para todos. Esa es la invitación del Papa en este tiempo, sin dejar a nadie afuera, todos importantes, necesarios y corresponsables en la misión, asumiendo con madurez nuestro lugar en la iglesia, nuestro aporte único y valioso en esta sociedad que necesita de Dios y de la frescura evangélica. El mundo tiene derecho a la buena noticia de Dios, a escuchar hablar de Jesús, a recibir un testimonio claro y contundente de que en palabras de los obispos en la parecida, conocer a Jesús es el mejor regalo que puede recibir cualquier persona, que haberlo encontrado nosotros es lo mejor, pero lo mejor, que nos ha ocurrido en la vida y que darlo a conocer con nuestra palabra y obras es nuestro gozo. Estamos llamados a aprovechar la fuerza de la religiosidad popular, donde según el decir del Papa Benedicto XVI, aparece el alma de los pueblos latinoamericanos, donde está presente, actúa y anima el Espíritu Santo, como dice Puebla, reconociéndola como fuerza activa con la que el pueblo se evangeliza continuamente a sí mismo. Jesús nos envía como comunidad misionera a sernos cercanos, tiernos y compasivos con todo aquel que sufre, para llevar consuelo y esperanza para los que más están padeciendo en este momento en nuestra patria, dando una respuesta concreta y efectiva ante el hambre, la falta de trabajo, el narcotráfico, el sinsentido, la violencia y la desesperanza. Una comunidad misionera que lleve adelante acciones de prevención frente a la droga y a la delincuencia, que quitan la vida a nuestros jóvenes, llenando de oscuridad y tristeza a nuestras familias, para que no hayan más víctimas como Nicolás ni Tomás, ni tantos otros en nuestra zona ni en ninguna otra parte. Una comunidad misionera que responda con acciones comprometidas en favor de la naturaleza, a la que Dios nos invita a contemplar y cuidar como nuestra casa común, como don de Dios para todos y no solo para unos pocos, sobre todo en estos lugares de belleza natural tan elegidos por muchos para descansar. Ante la propuesta de una sociedad de consumo, del bienestar personal, de la ambición posesiva y desmedida, del sálvate a ti mismo, del pare de sufrir, Jesús nos propone el camino de la entrega, del olvido de sí, de tocar la carne sufriente de Cristo, haciéndonos cargo del dolor del hermano, sin mirar para otro lado. Y esto de manera conjunta y comunitaria, no como francotiradores, ni clericalismos inmaduros, ni personalismos que encandilan, pero que no iluminan, sino como una red de comunión, como discípulos misioneros de aquel que pasó por este mundo haciendo el bien. Por último, me incorporo a una iglesia con un modo propio, con una historia y camino de fe muy bello y valioso. Quiero sumarme como un eslabón más en esta historia de salvación que Dios ya viene tejiendo hace mucho tiempo. Quiero aprender de ustedes su riqueza y originalidad. Quiero descalzarme para andar esta tierra santa a la que Dios ahora me trajo. Les pido que me corrijan cada vez que me equivoque. Que nunca falte la palabra clara y transparente. Que podamos discernir juntos los caminos del Espíritu para nuestra diócesis en este momento de la historia. Para poder dar nuestro aporte original a nuestro mundo. Para poder enriquecer con nuestros dones a tantos que visitan estas tierras para hacer un alto en sus ajetreadas vidas. Para tantos que también transitan nuestras rutas y pueblos para trabajar y ganarse el pan cotidiano. Dios quiera que podamos responder juntos a este sueño de Jesús de ser una diócesis orante, fraterna y misionera. De la mano de la Virgen de la Merced. Creciendo en libertad y liberando a tantos oprimidos por el mal. Con la guía y el ejemplo martirial de Juan el Bautista que señaló con valentía a Jesús la víctima inocente, el Cordero de Dios que disminuyó a él para que creciera su Maestro que fue perseguido y asesinado por no callar la verdad. Para que como él seamos testigos de la luz que disipa toda oscuridad y tinieblas. Que así sea. Gracias.